En estas jornadas gastronómicas que acompañan al carnaval de Torre Perogil, como ya viene siendo habitual desde hace algún tiempo, pues nos encontramos dispuestos a probar las suculentas delicias y estos platos maravillosos que los restaurantes que participan, bueno, pues ponen a disposición de la gente que está disfrutando del carnaval. Con José con Natividad aquí del restaurante Hidalgo, que tenemos los fogones aquí a la espalda, y es hora de ir preparando ya la tapita, ¿no? Ya, ya, ya estamos preparando, ya se ha llevado algo. Ya se ha llevado alguna tapilla que otra, ¿no? Ya se ha llevado algo, sí. Bueno, contadme un poquito qué plato tenéis este año. Pues tenemos patatas a lo pobre, con pimiento, chorizo y huevo frito, y tenemos albóndigas caseras. Muy bien, platos de la tierra. Sí, sí, y embutidos de la torre también. Muy bien, platos para este frío, para pasar el día bien, ¿no? Sí, hombre, ah, y gachas dulces. Amigo, muy bien, que son muy importantes. Es muy importante. Y están muy buenas, ahora las probáis. Vale, cuéntanos un poco cómo se elabora el plato, nos vamos por allí, Natividad. Vamos. Y vamos a ver, a ver, cuéntame. La albóndiga se prepara con cebolla, tomate, ajo y perejil, un poquito de harina, y la albóndiga se hace con carne. Y José va a servir unas poquitas. Con carne, ya le voy a poner el plato. Ahí va. Con carne de cerdo, y azafrán, ajo y perejil. No vea cómo huele, la cámara no recoge el olor, pero yo lo digo. Así que así se elabora la roya. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer una perola así de grande? Muy poquito, lo que más se tarda en liarla. ¿Ah, sí? Pero de hacerlos hace poco. ¿Y qué más? Tenemos las patatas. Patatas a los pobres, que son patatas a los pobres con cebolla, patatas a los pobres con cebolla, y tenemos los pimientos verdes. ¡Qué buena pinta tiene esto! Está muy bueno. Natividad. Está bueno. ¿Y de postre? Está bueno. Hemos dicho las... A ver, mira, aquí están los pimientos verdes, y aquí están los chorizos, se le pone chorizo, pimientos verdes, y huevo frito encima. Madre mía, vamos, que no le falta detalle. No, ahora cuando lo proveéis ya se diréis si os gusta o no. Muy bien. Oye, Natividad, ¿y qué os parece que combinen el carnaval con las jornadas gastronómicas? Natividad, José, ¿lo veis bien? No está mal. Lo que pasa es que el carnaval, pues suele... A ver, persona, lo que pasa es que hoy hacemos más días. Hoy cuesta un poquito, pero bueno, ya se irán animando la cosa. Sí, hoy siempre vi la hora después, a las dos, a las dos y media. Hasta las cuatro, por lo menos. Y si no, mañana, hacer lo que Dios quiera. Claro, claro que sí. Y aquí vemos a José, que no le hemos dicho nada de su ataviado. Habrá que ponerse algo, porque yo soy carnavalero. Lo que pasa es que como están las cosas, mucho trabajo, estamos muy liados y no tenemos tiempo. Pero bueno, intentaremos acompañar este año. Yo algún día que otro me voy a vestir, hoy no sé si podré, pero vamos, que lo intentaremos. Echaremos una manilla aquí a estas fiestas tan buenas que tenemos. Dice que sí. Bueno, pues nada, con la manilla. Eso es, eso es. Bueno, pues con este huevo rematamos la faena, José Natividad. Muchísimas gracias y a disfrutar de las jornadas y del carnaval. Tú lo tienes que probar, ¿no? Ahora lo probamos, ahora lo probamos. No te vayas sin probarlo. Muchas gracias. Con Benito y con Ana, dos de los responsables que están aquí al pie del cañón en esta ruta, en estas jornadas gastronómicas en Torre Perojil. Y estamos con aguas blanquillas, que de lo bueno a lo mejor. Estoy viendo que aquí tienes una pinta, las brochetas que tenéis ahí de embutido de la tierra. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, contadme. Pues estamos ofreciendo un bacalao con tomate, un tomatillo con casé que lo hacemos natural, el tomate natural de la tierra, vamos, de la zona, con cebolleta y pimiento verde, con chayillo todo muy despacito y a fuego lento sobre todo. Esto es genial. Y bueno, por otra parte tenemos las migas, típicas también de la zona de la tierra, con sus chorizos, sus morcillas, sus pancetas. Exactamente. Vamos, que no le falta de nada. Tiene hasta gracia, hasta gracia tiene las migas. Para aplaudirle. Oye, platos para este frío y para echar un día de carnaval con consistencia, ¿no? Que el día es muy largo. Sí, sí, la verdad es que, hombre, el tiempo nos acompaña mucho, pero bueno, la gente se le ve a animar, las comparsas han estado geniales, los disfraces, la gente va, que es la caña. Y la verdad es que sí, esto, yo ya es el cuarto año que vengo y la verdad la gente se vuelca, se vuelca con esto. Es una manera de pasar un fin de semana, por supuesto, animado y, en fin, que las casetas, todas las jornadas gastronómicas, que se trata de eso también, fomentar un poquillo la gastronomía de la zona, que no se pierda nunca, siempre y, en fin, muy bien. La verdad es que... Que la gente disfrute, que se lo pase bien y ya está. Que el carnaval y la gastronomía es un matrimonio muy bien avenido, ¿eh? Exactamente. Llevando todos de la mano y, a ver, la gente se lo pasa bien, se disfruta y todo el mundo. Y vosotros lo lleváis desde el principio de las jornadas, ¿no? Sí, sí, sí. Vosotros, Agua Blanquilla, en la casa, vamos, hemos venido todos los años y nos la hemos pasado genial. Desde luego que sí, que se trata también de eso, de disfrutar también, en fin, ofrecerle a la gente un servicio que, bueno, aquí están. Aunque estamos aquí trabajando al pie del cañón, pero estamos disfrutando, con una buena sonrisa y disfrutando del carnaval, que es lo que hay que hacer. Eso siempre. Oye, ¿y de postre que nos he preguntado? Vamos a ofrecer un arroz con leche, pero claro, un poquillo más, sí, una espuma de arroz con leche, con helado de vainilla y, vamos, su canela, su toque de canela, genial. Es un menú completísimo, Benito. Sí, 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 un arroz con leche preparado distintamente. A ver, en grano de arroz no te va a encontrar ninguno. Exactamente. Exactamente. Más de una espuma. Pues nada, os dejamos aquí que sigáis con la tarea, que sigáis disfrutando del carnaval y que dure mucho el carnaval y la jornada, las dos cosas. Eso, exactamente. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Y el tercero, que no en discordia, sino en muchísima concordia, que se viven en estas jornadas, es el restaurante Casa Blanca, que también está un año más aquí, en estas jornadas gastronómicas, con el carnaval, con un buen paellón que nos han preparado aquí para recibirnos a nosotros y a todo el personal. Toni, Marta, ¿qué tal? Muy bien, buena cosa. Muy bien, un buen carnaval. Está el tiempo feillo, pero bueno, se va mejorando. Bueno, en eso coincidís todos, que el tiempo está un poquillo ahí, tontorrón, pero yo me he dicho un pajarito que va a mejorar la cosa. Que va a mejorar, sí. Porque nuestro carnaval mejora siempre. Aunque haga frío, nosotros nos salimos, sí, sí. Bueno, contame un poquito qué tenemos por aquí. ¿Qué vamos a comer hoy? Nosotros hemos preparado paella. Y hemos preparado garbanzas mareadas. Qué ricos, que yo los probé en la presentación. ¿Qué me gustaron a mí los garbanzas mareadas de Casa Blanca? Hombre, receta de mi madre. Por favor, por favor, por favor, por favor. Un poco a la cosa, le damos un poquito cuánto se tarda, qué lleva la paella, cuéntame. La paella lleva pollo, conejo, de calamares, gambón, mejillones, mixtas, de marisco y carne. Un poquito de todo, ¿no? Sí. Y aquí el artífice de la paella, Marta, ¿no? Marta, Marta. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Los choricillos. Los garbanzos mareados para los choricillos. ¿No veis? Que le echamos el choricillo, esos son los garbanzos mareados. Y ahora ya le echamos el choricillo. Le ponemos el punto ya del chorizo. Y los chíos. Que para eso hemos estado haciendo un montón de chíos. Anda, ahí está el plato ya redondo. Ya está el plato preparado para comérselo. Espera que me pongo por aquí. Bueno, ¿y ya tal van las jornadas? Muy bien. ¿Sí? Es que el carnaval aquí se disfruta mucho. Se vive a fondo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con las propuestas que han visto. Ya saben, paella, chorizos, garbazo mareado, bacalao. En fin, tenemos de todo para disfrutar el carnaval de Torre Perogil a lo grande. Hombre, como debe ser. ¡Viva el carnaval de mi pueblo! ¡Viva, viva! Gracias, Toni. A disfrutar. A ver, a pasar atrás. ¡Vamos! Ya está aquí la 10 que ya está llevándote el carnaval